Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarles, bienvenidos y gracias por acompañarme a un video más. Bueno, yo continúo haciendo el trasplante de mis plantitas y flores de regalo del Día de la Madre. Bueno, vean ustedes este precioso girasol y vamos a verle ahí con sus botoncitos. Y también les voy a dar hoy seis tips. El primero, el sustrato. Segundo, el abono. Tercero, el riego. Cuarto, la ubicación. Quinto, ¿en qué debemos sembrar? Maceta o jardín. Y el sexto, plagas. Entonces, una vez que hemos visto estos seis tips, nos vamos a poner manos a la obra. Por favor, vengan. Los quiero aquí conmigo para que me acompañen a hacer el trasplante. Y ahí vamos viendo los cuidados que va necesitando esta hermosa plantita como es el girasol. Saben que también se la germina por la semillita. Que la semillita sale de aquí, miren ustedes, de esta partecita negra. Bueno, y les quiero contar algo que realmente a mí me dejó pues con una admiración total de la creación de Dios. De lo cual les doy gracias a Dios y también porque tuve la oportunidad de estar ahí con mi esposo en España y mirar unas extensiones pues inmensas de girasoles y estar en medio de ellas. Tengo unas fotos preciosas. Algunas veces se lo subo a Instagram para que lo puedan ver, de verdad. Bueno, eso fue para mí un privilegio. Bien, bueno, pues pequeñas cositas que Maya también guarda en su corazón, en los recuerdos. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Por ahora mismo pues nos colocamos nuestros guantes. Siempre debemos usar, bueno, pues hay muchas personas que no les gusta usar guantes. O sea, les gusta pues sí, sentir la tierra. A mí también, pero pues es mucho mejor así para poder trabajar. Bueno, también quiero indicarles aquí, vamos a ver el sustrato que aquí estamos viendo ya sustrato y abono, ¿no? Ya, dos de los tips. Miren, aquí tenemos cascarita de huevo, ¿no? Que la hemos puesto a secar, la hemos molido y la triturado y está aquí. Aquí tenemos la de los cítricos. Como le he dicho, no boten las cascaritas de sus cítricos, naranja, limón, de todas las frutas, ¿no? Tenemos aquí también del plátano, la cascarita del plátano, la ponemos a deshidratar y la molemos. Miren ustedes, aquí tenemos el drenaje natural o perlita también y aquí tenemos mi famosa compost. Miren mi famoso compost. Bueno, una vez que les he indicado todos estos ingredientes y que los estamos viendo ya aquí, vamos a proceder a mezclarlos todos. Bueno, miren ustedes y ahí vamos a tener una consistencia. ¿Por qué les digo? Vamos a ver también aquí en lo del abonado que es muy importante abonar a nuestra plantita de girasol cuando ella está en floración. Como todas las flores que yo les, las plantitas que tienen flores cuando ya se deshace, están ya en capullitos y eso pues tenemos que ayudarles a que ella pueda desarrollarse muy bien. Así es que miren ustedes esa belleza de girasol que tengo de plantita. Bueno, una vez que hemos mezclado, vamos aquí a sacarla ya de su envase, ¿no? Vamos a sacarla de su envase y así estamos ya pues por retirar el del sustrato que viene en las plantitas. Como les digo, siempre hay que recordar que debemos dejarlas, es muy importante ambientar a las plantas, ¿no? Debemos dejarlas ambientar, como ven, el sustrato está seco. Ha venido en un sustrato de hojas, sí, está muy bonito, sí me gusta. Cuando están así los sustratos, me gusta. Mira, ha tenido hasta palito descompuesto aquí, ya. Creo que ahí vamos ahí para no molestar a sus raícitas. Miren que está hermosa. Entonces, vamos ahora a colocarla en su maceta. Bien, y así aquí tengo ya mi macetita lista para poderla colocar. Pero estoy viendo que ella pues tiene las raícitas demasiado largas aquí. Entonces las vamos a cortar un poquito para que no esté así quitándole pues ahí nutrientes. Entonces ya a veces es bueno retirarles cuando están así muy largas, ¿no? Bien, ahora vamos a colocar un poquito el sustrato. A ver, me voy a poner lo mismo para acá. Me dejé ahí la palita. Estamos colocando ya nuestro sustrato, ¿no? Eso. Creo que ahí estamos bien con nuestro sustrato con abono orgánico. Perfecto, perfecto ha quedado, perfecto. Miren ustedes, ahí le dejamos. Hacemos un poquito de presión. Listo. Y vamos a colocar ahora el sustrato para completarle, para que no quede pues aquí. Eso, pues espacios, ¿no? Un poquito para que penetre por aquí. Así por donde quedó aquí vacío, ¿eh? Mire, miren ustedes, así que tenemos. Le viramos hacia acá y damos eso así. Miren que de verdad es muy fácil cultivar las plantas que queramos nosotros tener en casa y disfrutarlas como este hermoso girasol. Una vez que ya hemos visto los seis pasos, los seis tips, vamos ahora mismo a darle un abundante riego, que eso sí lo necesita. No debemos tampoco encharcarle a la plantita. Y como les decía, tenemos que darle ahora mismo un riego abundante, que es lo que vamos a hacer en base de mi té de banana. Hay que darle los nutrientes que necesita para poder ya, pues, o sea, regalarnos su bella floración. Siempre es importante. Le voy a girar para que puedan ver los hermosos. Aquí ya tengo más capullitos. Miren ustedes. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está otro. Cinco. Todo eso es, pues, o sea, hay que mostrarlo, mejor dicho, compartirlo. Entonces, también les decía, viendo el riego, que debemos hacer un riego abundante, pero tampoco encharcar a nuestra plantita para que no le vaya a atacar las plagas como son. Eso estamos viendo ya en el sexto tip, las plagas como son la mosca blanca o los hongos, que hay también ahí el peligro de que pueda atacarle los hongos a la raíz de la planta y, pues, no la perdemos. Bien, una vez que hemos visto ya, pues, todos estos seis tips, o sea, espero que les sirva. Y, por favor, no dejen de comprar una plantita de girasol. Miren, yo así me siento feliz. Me siento feliz. Realmente son momentos cuando uno está en contacto con las plantitas. Y ahora mismo que estoy tocando aquí sus hojitas, vean ustedes qué cosa tan bonita. Miren la hoja. Es un color verde y tiene aquí, miren, en su revés. O sea, algo así, pues, no sé, como unos pelitos le siento así, ¿no? Como las plantitas, como el calanchoe, tomentoso. Bueno, hoy hemos visto su flor, sus hojas. También les he indicado que de aquí del centro, que de aquí del centro, salen las semillitas que debemos recolectar para poder hacer la germinación y tener muchas plantitas de girasol. Bueno, yo espero que este video, pues, les haya servido. Para mí ha sido un gusto y me hace muy feliz el poder compartir con ustedes. Y no me queda más que agradecerles nuevamente y decirles de verdad que gracias, gracias, gracias por su apoyo. Y, por favor, recuerden, activen la campanita. Y si les ha parecido bien este video, regálenme en su generoso me gusta. Y, por favor, sigan. Les hago la cordial invitación a que se sigan suscribiendo al canal de la Gruta de Maya para que así podamos, pues, seguir creciendo en el canal y yo siga compartiéndoles más videos con mucho amor. Bueno, hasta pronto.